Puro tierra caliente Y es que por ti hay una historia No hacen falta billetes, diamantes Mírame, quiéreme, bésame morenita El aguijón de una serpiente para herirme Brillas y brillas tan lindo Luzo Pilotito se fue para arriba Era hijo de buena mamá Que hay en mí Hasta nuevo aviso ¿Dónde está mi padre? ¿Qué de mis problemas? Los bajos de billetes me vieron sacar Y pasas historias me siguieron ya Ayer me quisiste Desnuda el que no habrá diseño Que te quede mejor Cuando ella me dijo Que no me quería Desde que llegaste La alegría está presente Vive en la vida tu pinche manera Que fue a una escuela y agarra la más bonita Para que disfrute sus ricos más gares de fama mundial Sigo rengueando un viejito a las puertas de un palenque Él quería salvar a los dos Y por eso su vida entregaba Y te juro Voy a olvidarte Sé que no será fácil Porque soy un mundo igualado Como una realidad de poder Que no será fácil Conoche de bien Para que disfrute Cuando ella me llamaba Vámonos 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 Sigo